La Fundación Prolibertas atendió en 2020 a más de 1.000 usuarios en su comedor social, un dato que supone un 10,5% más con respecto a 2019 y que se refleja de una manera muy notable en cuanto a las necesidades básicas que ha generado la pandemia del coronavirus en Córdoba. Durante el pasado año, los voluntarios sirvieron más de 30.000 almuerzos, cifra que sube un 48% con respecto a 2019 y el perfil de personas atendidas ha sido muy variado. Ser autónomo, ser persona que está contratada por cuenta ajena y que entra en un ERTE y no cobra el ERTE hasta no se sabe cuándo, personas que trabajaban en la hostelería y se han visto abocados a quedarse sin ingresos porque los contratos que tenían eran pequeños. Durante el pasado año, acudieron por primera vez al comedor social de esta fundación un total de 633 personas diferentes, de las cuales 431 fueron a partir del decreto del estado de alarma. Además, el 70% de los almuerzos se sirvieron a personas de nacionalidad española, donde se produjo un gran incremento desde agosto del pasado año. También muchos de los usuarios realizaron consultas sobre la solicitud del ingreso mínimo vital. Aquí llegó personas que no conocíamos absolutamente de nada porque trabajaban con otras entidades distintas de Córdoba y a las que, por más que quisiéramos, el volumen de trabajo nos impedía poder atender. Es decir, pensar que durante un tiempo más o menos largo, o así al menos no ha podido aparecer en algún momento nosotros, no es que hayamos todos solos y solas, pero sí que hemos sido poco. El Gobierno de España rechazó más de 9.300 solicitudes hasta finales de pasado año, según datos de la subdelegación del Gobierno en Córdoba.